Estudiados entre las montañas y el mar, en el estado de Baja California Sur encontramos dos de los pueblos mágicos más bellos de nuestro país. Formado por sus grandes acantilados que se conjugan con el majestuoso océano que rodea al estado, estos asentamientos se convierten en un atractivo para quienes gozan de la auténtica convivencia con la naturaleza. Su fauna única la riqueza marina y sus acentos rocosos se convierten en el marco donde se conjugan la magia, el color y la aventura de dos joyas que reflejan el brillo de su historia. Atrévete a adentrarte en el sur de la península de este estado, a caminar por sus emblemáticos hoteles, kioscos, plazas y mercados donde podrás descubrir sus más grandes tesoros. Gastronomía, naturaleza, cultura y aventura conviven en los pueblos mágicos de Baja California Sur. Escápate y disfruta de dos paraísos al alcance de todos. México tiene magia y nosotros la suerte de ser mexicanos, por eso Lotería Nacional y la Secretaría de Turismo de México celebran la grandeza de los pueblos mágicos. Te invitamos a conocerlos y a disfrutar de su riqueza. Pueblos Mágicos de México Lotería Nacional Si juegas, gana México